Ahí está otro video de Doña Laura. Es que traigo aquí a la reportera y, gracias a Dios, nos tocó el tren. Espérame. Espérame. Y seguimos aquí. A ver si baja. Cuando viene... Cuando viene de acá de Mexicali no baja tanta gente. Aquí sí, aquí se para un rato. A veces bajan los muchachos. Ahorita si bajan, vienen en los vagones de atrás. Y ahorita cuando viene de Mexicali no bajan tanto. Bueno, no más, Luis, deja voltear la cámara para acá. Aquí andamos, mira, todavía andamos de noche, andamos paseando. No andamos paseando, traigo en el tours de mi localidad a la muchacha. Sí, va a tomar fotografías, todo eso. Quería ver si venían muchachos. Graciela Beltrán. Ay, guau, guau. Tiene nombre de artista. Chaparrita, aquí andamos en tu barrio. La banda me respalda aquí contigo. Sal. Aquí estoy, afuera de tu casa. Desde Atlanta, saludos. Ahorita a ver si le da, a ver si no se va, a ver si le da el tren. Tomás Gómez. Anda mal o que está escondido atrás de la... Entonces, a los que les tocó subirse, viajar. A ver si se ven. Déjenme ver. Ahí se bajaron estos chamacos, yo creo. Allá va otro, miren. Allá va otro. Saludos desde Houston, muchos saludos. Ahí va otro muchacho. Este se va a subir porque ya lleva su galoncito de agua, miren. Me da mucho miedo por hoy, no me atravieso por abajo. Porque han pasado muchos accidentes, pero me encantaría haber quedado de aquel lado. Pero ya teníamos el tren de este lado, por eso no me pude cruzar. Entonces, eh... ¿No es el amigo de yo aquel? Aquel que viene caminando allá. ¿No? Saludos desde Los Ángeles, Laurita Fito Sánchez, muchos saludos. Ahí se pone vos. Ahí está. Claramente no camina así. ¿No? No. Tiene un pasito muy distinto. Saludos desde Chihuahua, Mayra Franco. Ahorita a ver si pasa. Es que ahorita ya se empiezan a bajar los muchachos y ya empiezan a caminar. Esperemos no tarde mucho. Dile que ya se vaya con. Si mi jefa queda. El rinchar. Lo vivir es oscuro. Están las señoras, tienen que esperar que pase el tren. Miren el zarco. ¿Ahora es cuando, zarco? ¿Ahora es cuando? Órale. A lo que te truje, Shensha. Ya sabes. Ay, ya fueron de compra y todo. Mira que van a comprar otra vez, ¿no? Van a ir a shopping. Sí, van a agarrar fiestas. Exactamente. Yo no sé por qué se pone. Déjenme aclararles ahí. Mande saludos a Monterrey, Nuevo León. Carmen Ruiz, muchos saludos. Norma Rodríguez. Hola, Laurita. Saludos. Socorro Saavedra. Hermosa, Dios te bendiga. Igualmente. ¿Qué? Zarco, allá va un guardia. Zarco. Hazte para allá, pues. No hay pedo. No. Órale. Ya están arreglados con los guardias de bronca de ellos. Ahí no nos metemos, ni tomamos, ni nada. Nosotros no vimos nada, desgraciadamente. ¿A dónde van ellos? Estamos aquí en Caborca. Margarita Rodríguez, Josefina Gallegos. Pues en su mayoría van. Vámonos, vámonos. 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios los bendiga a todos. Gracias. Y abrirle a la muchacha. Ando de... haciendo un tour. Por los caborcas. Saludos. Buenas noches y bendiciones a todos. Gracias.